Déjame hablarte que no se ha ido la tarde Para contarte que no he parado de pensarte Déjame hablarte para que veas y comprendas A un corazón que no deja por un minuto de amarte Ay, de amarte Tengo una tarde que recogí por la mañana Y la esperanza que ordeñe esta madrugada Si fijo que me cura toda la pena El bolsillo es un amor que me condena Y el comprecito que olvidaste en mi cuaderno Aquella tarde cuando te fuiste en invierno Y un par de sueños que tiraste en el rompero Que recogí para decirte que aún te quiero Déjame hablarte que aún no se ha ido la tarde Para contarte que no he parado de pensarte Déjame hablarte para que veas y comprendas A un corazón que no deja por un minuto de amarte Déjame hablarte que aún no se ha ido la tarde Para contarte que no he parado de pensarte Déjame hablarte para que veas y comprendas A un corazón que no deja por un minuto de amarte Ay, de amarte Hay una tarde que recogí por la mañana Y la esperanza que ordeñe esta madrugada Una guitarra que me ayuda con las penas Y aquí en el pecho este cariño que me quema Y los otoños que olvidaste en el jilguero Cuando decías que tu amor era sincero Y los cometas que sembramos hace tiempo No estoy aquí para decirte que aún te quiero Déjame hablarte que aún no se ha ido la tarde Para contarte que no he parado de pensarte Déjame hablarte para que veas y comprendas A un corazón que no deja por un minuto de amarte Déjame hablarte que aún no se ha ido la tarde Para contarte que no he parado de pensarte Déjame hablarte para que veas y comprendas A un corazón que no deja por un minuto de amarte Ay, de amarte Déjame hablarte Déjame hablarte que aún no se ha ido la tarde Para contarte que no he parado de pensarte Déjame hablarte para que veas y comprendas A un corazón que no deja por un minuto de amarte Déjame hablarte Déjame hablarte que aún no se ha ido la tarde Para contarte que no he parado de pensarte Déjame hablarte para que veas y comprendas A un corazón que no deja por un minuto de amarte Ay, de amarte A un corazón que no deja por un minuto de amarte A un corazón que no deja por un minuto de amarte